Cómo me queda en su corazón Beso a gigante con Dios sin temor ¿Quién fue él? ¿Quién se atrevió? Somos más que vencedores Contigo a nuestro lado Nada nos separa de su amor ¡Saltado! No venida al diente Fue ser la verdad Dios lo llamó A pesar de su edad ¿Quién fue él? ¿Quién se atrevió? Somos más que vencedores Con Cristo en nuestro lado Nada nos separa de su amor sagrado Como David, Jerenías Con fe y valentía Conquistamos montañas En su nombre diaria Somos más que vencedores Con Cristo a nuestro lado Nada nos separa de su amor sagrado Somos más que vencedores Con Cristo en nuestro lado Nada nos separa de su amor sagrado Como sagrado Como David, Jerenías Con fe y valentía Conquistamos montañas En su nombre diaria Somos más que vencedores Con Cristo en nuestro lado Con Cristo en nuestro lado Nada nos separa de su amor sagrado